La trufa biológicamente es un hongo, ¿cierto? De género tuber, la especie, la que hacemos es la melanosporum, que es llamada el diamante negro de la cocina francesa. Se utiliza, los cocineros lo tienen como los hongos, los tienen por un lado en la cocina, o sea, los acopian en distintos lugares, y la trufa por otro lado, porque se utiliza como un condimento, pocos gramos por plato, 4 o 5 gramos por plato, ya es suficiente para aromatizar esto. Como le digo, bueno, el propio nombre lo dice, el diamante negro de la cocina francesa, ¿cierto? Entonces, ahora, biológicamente es un hongo simbionte que se asocia a la planta, al árbol, al hospedero, que puede ser generalmente una encina, que es el árbol español, o los robles. Yo principalmente trabajo esos dos, también el avellano y otras. Entonces, arrancamos con las plantas en vivero y en laboratorio. Una vez que tenemos esto, pasan después de un año a las plantaciones, y hacemos forestaciones, ¿cierto? Donde son plantitas muy chiquitas, hay que cuidarlas, regarlas, bueno, etcétera. Bastantes trabajos que después de 4 o 5 años nos empiezan a entregar las primeras trufas, ¿cierto? Lo que es muy lindo es que esto se cosecha con perros adiestrados, porque la trufa es un hongo que es hipogio, que eso quiere decir que se desarrolla todo debajo del suelo, y entre comillas fructifica debajo. Entonces, el fruto, si se puede decir así, del hongo es la trufa, y está debajo del suelo. Uno no tiene ni idea de dónde está. Más o menos tenés pistas y demás, pero exactamente dónde está, no. Con lo cual lo que se utiliza es adiestrar perros y salimos a cazar trufas, ¿cierto? Entonces esto lo transforma en un cultivo súper romántico, además de rentable y ecosustentable y demás, ¿cierto? Porque uno, bueno, en definitiva estás haciendo un bosque para nunca tararlo. Algo que es súper rentable, hay un nicho para desarrollar desde el punto de vista económico. Es impresionante, porque si uno tiene en cuenta la oferta mundial de trufa negra con respecto a la demanda, pero la demanda tomada como una foto, ¿cierto? Está insatisfecha en un 80%. La demanda está insatisfecha en un 80%, con lo cual hay para poner trufas un montón.